En el mitin de cierre de campaña de las elecciones europeas al que han acudido Teresa Rivera, cabeza de lista, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, se han repartido pulseras en apoyo a Begoña Gómez, a quien se investiga en España y en Europa por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, con los lemas en inglés Begoña Love, amor hacia Begoña, o Free Bego, libertad para Bego. Las pulseras se han visto esta tarde en algunos de los 4.500 simpatizantes, según cifras facilitadas por la dirección del Partido Socialista, que acudieron a Fuenlabrada Madrid para estar junto a Sánchez y los suyos. Se desconoce si la iniciativa de las pulseras Free Bego parte del propio partido, o si en cambio ha sido algo espontáneo. Recordaban eso sí a las que lucen las Swifties, término con el que se conoce a los fans de la cantante Taylor Swift. Lo que sí es idea del propio Partido Socialista es crear pulseras muy similares a las que llevan las fans de la cantante estadounidense, e intercambiárselas, tal y como puede verse en un vídeo de TikTok que protagoniza Sánchez y Rivera. El objetivo no es otro que atraer a un nicho de público más joven. Es importante recordar que Begoña Gómez no está en prisión, está viviendo plácidamente en el Palacio de la Moncloa y circula con total libertad por España, a coste cero, ya que todos los españoles se lo pagamos. Cristina Pardo en la sexta se ha hecho eco de estas bochornosas imágenes y ha enseñado en público las pulseras que han repartido en el mitin de cierre de campaña del Partido Socialista. Os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like. Además recordarte que hemos creado un canal de WhatsApp donde podrás enterarte al minuto de toda la información. Os dejamos el enlace directo al grupo en la cajita de descripción que hay debajo de este vídeo o si no, escaneando con tu teléfono móvil el código QR que aparece en pantalla. Ahora mismo pues hay una investigación judicial sobre las actividades empresariales de Begoña Gómez y también una investigación de la Fiscalía Europea sobre la mujer del presidente del gobierno. Bueno, pues aparte de pasear a Begoña Gómez por los mítines, de poner fotos gigantes como hemos visto en algunos de los actos de campaña de estas últimas horas, ahora tenemos pulseras. Pulseras al estilo de Taylor Swift. Ahí la están viendo. Este redondo. Cuéntanos esto porque lo de Free Bego, o sea, que sepamos Bego no está en Soto del Real. Cuéntanos. Bueno, pues el PSOE ha puesto en marcha un potente merchandising con su versión más moderna. No sé si podéis ver estas pulseras donde pone Begoña Love y Begoña Free, libertad para Begoña, en referencia al presidente del gobierno. También está la versión tatuaje, muy apropiado para esta época del año. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.